¿Cómo van a ser las parejas, chicos? ¿Quién van a ir con quién? Agustín, yo, Carla. Ah, que me toca encima con las balas. ¿Qué? Dos con... Dos con... O sea, me ha doliado. ¿Quién se va a esconder primero? Nosotras. Cállate ya, cómo voy a hacer trampas. 7, 28, 9, 30. Aquí hay un niño. No ha faltado decir, yo he incluido con la ducha. ¡Hola, caritos! Hoy vamos a jugar al esconderzatado. Tiene el Ikea de Alcorcón. Alcorcón. Cuando lo vean esconderlos van a echar, ¿ah, que sí? Seguro que los echan. ¿Qué crees? Estarán pensando que esto se quiere activar el Ikea. Debe o algo. Vamos a presentar a las parejas concursantes. Bueno, aquí tenemos a la concursante especial. Hola, Francisca. Hola. ¿Dónde se va a esconder usted? Me tengo ya a esconder en el Ikea. Te vas a esconder en el Ikea. Y va a ir de pareja con mamá. Debajo de una K. Esto lo tengo que ver yo. Pareja, número uno. Sí. Trio. Trio, número dos. Trio. Y la pareja, la mejor de todas. ¿Eh? A tope. En tu vídeo. Cada uno va a tener su próxima vez para acabar más o menos las escenas. Así que si queréis ver... Y ma, que no te quiero grabar. Carla, ¿qué vamos a hacer ahora? Empezar en esconder. Espera, espera. A ver. Cada uno va a tener su móvil para grabar. Así que si queréis ver cómo queda todo esto... ¡Dentro vídeo! Bueno, mamá. Ya estamos aquí todos. La tía Sara que está ahí... Y entretenida. Muy entretenida. Y tenemos aquí a la abuela. A la abuela. A la superabuela. Bien, entonces... Se van a esconder primero. Lo echamos a piedra, papel y tijera. Bien. Piedra, papel y tijera. Bien. Ahora, mamá, contra mí. Pues ahora vamos a ver quién es de los dos el que primero se va a esconder. O su grupo o el mío. Así que vamos. Bien, la papel y tijera. Bien, la papel y la tijera. Oye, no. ¿A quién me has hecho trampas? Es que esta es la que hace para ganar. Callate ya. ¿Cómo voy a hacer trampas? Pues quién vamos a empezar a escondernos. Claro, no. Vamos a empezar las dos a escondernos, pero solamente va a ser... En la zona de dormitorios. En la zona de dormitorios. Vale. A dormir. A dormir. Así que nada, chicos. ¿Estáis vosotros preparados? Sí. Bueno, chicos. Entonces les vamos a contar ¿cuánto? ¿30 segundos? ¿30 segundos? No, contar hasta 50. Vale, 50. Venga, un minutito. Hasta 50 que primero que se levanta la llevo y la escondo. Venga, vale. Pues el tiempo empieza ya. Zona de dormitorios. Vamos a buscar una zona donde nos podemos esconder sin que nos encuentren pronto. ¿Vale, mamá? Venga, que vamos. Que tenemos que ganar sí o sí. Venga, vamos a pintar. Vamos a contar. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Por qué te tapan los ojos, Gemma? Cinco, seis, siete, ocho, neve, diez. Uno, tres, cuatro. Cuarenta más diez, cincuenta. Ya, ya, ya. Agustín, es de nuestro grupo. Agustín, por favor. Esto tiene que ser en grupo. ¿Por qué por aquí? Que nos van a pillar. Nos van a pillar tres. Ya estamos aquí en la zona de dormitorios. ¿Tú crees que se habrán metido debajo de alguna cama? Ellas no. Los niños a lo mejor se lo pueden hacer. ¿Vosotros creéis que nos podremos esconder? ¿Aquí? ¿Entrarás ahí? ¿A escondía? Mira, 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 mira dónde se nos quiere esconder. A ver. Asoma. ¿Se te ve? Bueno, este sitio no está nada mal, ¿eh? Es zona de dormitorio, pero creo que aquí. Aquí. Estoy empezando a pensar, si la abuela no se puede agachar, no van a irse a un sitio en el que no se pueda quedar de pie la abuela. Es que no tenemos que ir a otro sitio, abuela. Tenemos que ir por aquí, porque por aquí son dormitorios y tenemos que empezar a agarrar por aquí. Y por aquí hay un lado que también son dormitorios, que es donde nos podemos esconder. Bueno, donde se podían jonder. Hola, ¿qué tal? Mira, aquí está el otro equipo. ¿Dónde estáis? La tía y papá. Guau. Están por ahí. Pero creo que no nos han visto. Si por aquí venía el otro equipo, por aquí no están. O sea, vamos por aquí. Vale. No, ¿cómo se van a esconder en un armario? Ahora vamos a buscar por esta habitación. Ya aquí no veo nada. Hay luces y todos los armarios. Pues yo creo que se han tenido que esconder bastante bien, ¿no? Yo no veo a estos, tampoco. ¿Qué? ¿Dónde tienen que estar? ¿Dónde tienen que estar? ¿Eh? Bingo, vamos a darnos prisa antes de que el otro equipo. Ya no ha visto casi todos los dormitorios. Si el otro tipo está por aquí y nos va a pillar A pedirle si van a estar en los baños por día Pero bueno ¡Hala! ¡Hala! ¡Las hemos encontrado! ¡Oh! Bueno pues nosotros ya estamos Ya las hemos encontrado Es que justo, justo, justo salimos Y es que hay una cabecita por ahí como ¿Dónde están? He visto a Gemma, he visto a Gemma Los han encontrado ellos primero ¡Que fuerte! ¡Que fuerte! ¡Que fuerte! ¡Aquí de nada! ¡Que fuerte! Ahí en la ducha os habéis escondido Entonces vosotros habéis sido los primeros en Encontrarla Yo ahora, ahora yo Es que nosotros como el título Del vídeo dice Es que cuando dice enlatado Hemos cogido el más enlatado, enlatado Que hemos visto pastar ella y yo Y el bolso Y el bolso ¡Muchito! Hola Maritas Pues nosotros nos hemos encontrado los primeros Así que os tengo que contar a vosotros y a nosotros escondernos De acuerdo Zona de dormitorio chicos Venga vamos a contar Bueno chicos Un, dos, tres Mientras que ellas cuentan y se atacan los ojos Igual que Gemma No entiendo el porqué Ellos han ido otra vez a la zona de dormitorios Veinticuatro, veinticinco, veintiséis Veintisiete, veintidós Pues la fija está viendo Treinta Y treinta Y chingún Y no vamos a hojarlo Venga, vamos a por ellos Bueno Jairitos pues ahora a nosotros nos toca escondernos Y Agustín me estaba comentando que quería que nos escondiésemos en un lado Enseñanoslo Es que he visto unos armarios que si los hables hay hueco Nos echan Hoy nos echan ni de qué Hala pues aquí que estamos detrás de una cama nos agachamos ¿Aquí? ¿Cómo? 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 ¡Ya estamos! Ya estamos aquí en la toro Es que luego tienen que venir y esconderse más gente Hala Por debajo de la cama Eso no lo habéis pensado Por debajo de la cama se tienen que estar A ver si me ve yo creo pero es que no voy a agachar más Qué bien Jajito de rayas Jajito de rayas Venga no me quiero salir Es que donde te he dicho yo no los vea Nadie Vamos No, no, no No, no, no Vamos a cambiarte Antes que te nos manda a ver si no Corre, corre Corre que nos echan Que nos van a echar Un atraso pero Pero tampoco Agustín, venga No, atraso ¿No? Que si, que si Venga Agustín Porque, mira, ¿no veis? Como antes, se han escondido en una ducha y no piensan que nos vamos a volver a esconder en una ducha. Ah, vale, muy bien. ¿Debajo de la pila? Sí, sí, entran por todos los lados. ¿Las gemas se pueden meter en cualquier lado? Sí. Atajo a dormitorios. ¿Vamos a buscarlos por aquí? Sí, 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 sí. Venga, vamos. Caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente, dice la abuela. Vamos caliente, caliente. Vamos a buscar a ver por qué zonita que nos van a ver los de amarillo y nos van a echar de aquí. ¿Qué es? Saqué y un niño, saqué y un niño, saqué y un niño Hola Bueno, y más de un niño Me ha hecho más gracia porque dice Hay un niño y otro y ya somos tres Lo mejor es que había otro niño, había otro niño Y se me pone Y yo como Aquí hay un niño Más falta decir, yo he incluido con la lucha No hay nadie Estaba mirando a lo Javier Perú Vamos a mirar aquí Aquí está el servicio ¿Qué decimos? Sí ¿No? Sí Fijo Ahí ¡Qué perdiaciones! Aquí los trabajos no vamos a ir con nosotros Aquí teníamos ya con 10 de ellos ¡Niño, entra! ¡Niño, entra! ¡Niño, entra! ¡Niño, entra! ¡Niño, entra! ¡Niño, entra! Bueno, aquí hay ropa. En este armario no están. ¡Se caben! ¡Es que no os calláis! Ya está, ya nos han encontrado. A ver, ¿nos calláis? Os hemos encontrado porque os hemos oído de hablar. ¿En serio? Hemos estado viendo todas las puertas de los armarios. ¿Cómo os encontró? Todo, todo. Bueno, Sara, nos trata de escondernos a nosotros. No nos van a encontrar. No, 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 no. Pero y esto, ¿qué se piensa? Pues igual a los demás. ¿Sí o no? Así que nada, empezar a contar que nos vamos a escondernos. 3, 2, 1 y ya, ¿os hemos encontrado? Ya, sí, ¿no? Claro. ¡Qué tramposa! ¿Dónde? Porque el sitio que ya había pensado se han escondido los niños. Sí, no, nos lo han quitado. Yo he visto por ahí uno que está un poquitín escondido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, También, ¿eh, Sara? Ponemos esta cortina así. Y ya no lo ves. Está chupado. Está chupete. Ya está. Los pies es un muñeco. Nos despedimos de Agustín. Agustín, nos despedimos de ti. Lo voy con Pablo. No lo quedamos en nuestro grupo. Vale, hay que pensar dónde se han podido esconder. Pero yo, Agustín, ¿tú? A ver, mi padre es grande. O sea que tiene que... Es en un sitio grande, entonces. Yo no sé, pero ¿tú crees que Willy se va a tirar debajo de alguna cama? Uy, pues, yo creo que a veces sí. Buscamos debajo de alguna cama. A ver, a ver, a ver. Pero tiene que ser camas que sean muy altas para que se pueda meter él ahí. Y va a ser que no. Bueno, por lo menos estamos sentados ahora, ¿no? Sí, me estoy mirando por los espejos. Se han quedado mirando. ¿En qué sección estamos, Gemma? En la del baño. Nos hemos equivocado. Vale, vale. Volvemos a los dormitorios, chicos. Esto es un baño. Por aquí, Gemma, a ver. Venga, veníos aquí. Este es el juego enlatado. ¿Y Gemma, dónde está? Que me da cuatro pros y a favor de eso, a mí me ha dado firma. El escondite enlatado es, ¿no? Sí, súper enlatado. Nunca mejor dicho. Chicos. ¿Dónde estáis? Willy. Que no os veo. ¡Ay! Que yo creo que van las palabras. ¡Aquí están! Que los he visto y los he oído. Bueno, que los he visto y los he oído. Bueno, bueno. Que los he visto, la abuela. Que los he visto, la abuela. Porque yo creo que son los que más han tardado en encontrarla. No, 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 no. ¿Por qué más? Sí, sí, que van a cerrar, eh. Bueno, Jaditas, si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos más cosas como estas del escondite enlatado, no olvidéis. Dadle a like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, maritos! Madre mía, qué vergüenza hemos pasado. Todo el mundo mirándonos. Si es que somos unos cracks. ¡Casi nos están!